Yo confío mucho en la fuerza del tabasqueño. Yo voy a ser gobernador de Tabasco, primero Dios, porque el pueblo me hará gobernador. Ningún dedazo, ¿eh? Ningún dedazo. O si queremos decir que hay dedazo, va a ser el dedazo del pueblo. Nada más, ¿eh? Yo tengo una amistad profunda desde la preparatoria que estudiamos juntos, la universidad con Andrés Manuel López Obrador. Pero él, ¿qué me dijo? Necesito que me ayudes en la Cámara de Diputados por tu experiencia legislativa, que seas diputado federal, plurinominal, y aquí estoy. Necesito que me ayudes a coordinar en Morena siete estados. Y ahí estoy, y ahí están los resultados. Bueno, también me hizo una pregunta, ¿eh? ¿Quieres ser gobernador de Tabasco? Él sabe, me conoce. Sí, claro, ponte a trabajar, a caminar, y Santa Paz. ¿Qué es lo que yo he hecho? Pues simplemente estoy siguiendo la línea de Andrés Manuel, trabajar. Mira, tú conoces a Cantón, sí, trabajando días...